¿Quieres una galleta? ¿De esas? ¡Galleta de bruto! ¡Qué emoción! ¡Sácalo de bruto! ¡Eso! ¡Se para! ¡Se para! ¡Dámenlo! ¡Es bruto! ¿Buto? ¡Es bruto de bruto! ¡Sí! ¡Así! ¡Au! 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 ¡Ay, gracias! ¿Se acaba? ¡Dá, te da un rutor! ¡Sí! ¡Muchos rutores! ¡Muchos rutores! ¡Bueno, estás conmigo! ¡Muchos rutores! ¡Hay mucho rutores! ¡Sí, quiero! ¿Quieres muchos rutores? ¿Todos estos? ¿Todos estos?